No, no estamos enojadas Aizé, te vas a sofocar Aizé, por favor Vamos a destruir esa cosa Espera, no Eso no es una cosa No me diga Está bien, está bien No voy a hacerte daño Podemos conseguir más elixires Y tu regre No, no funcionará ¿Qué? Los elixires no pueden detener la criatura por más tiempo Yo tampoco puedo No más Destruyenos Antes de que sea tarde Iré a ver a Milán Aizé, ¿podemos hablar? Aizé Mamá, por favor no lo tomes a mal, pero... ¿Puedo vivir con la tía abuela era por un tiempo? Necesito tiempo para pensar Seguro Quiero decir, si es lo que quieres No, no podemos hacer eso Estamos cerca de salvarte Aunque queramos hacerlo Dudo que podamos Tú, regresarás Hay una forma Aquellos que no pueden convertirse en nueces Pueden morir cuando se convierte en piedras Espera, no querrás decir No puedo controlar Corra Aizé, cuidado ¿Dónde estoy? Mamá, va a doler Mamá, va a doler No, te dormirás un momento y despertarás Es solo una cirugía pequeña ¿Y si no me lo hago, puedo morir? No exactamente Pero es necesaria De lo contrario Tu vida estará en constante peligro hasta llegar a la adultez Espera ¿Podré mantener mi magia? Todo lo que necesitaba ¿Hacer era soportarlo? ¿Por qué no me diste la oportunidad? Aizé Espera, yo solo Aizé ¿Qué sucedió? No lo sé Ella dijo que le dolía el pecho y se desmayó Tenemos que llevarla a la sala de curación Aizé Aizé Solo tiene una probabilidad de 50 y 50 de sobrevivir en la adultez La curadora, puede tratarlo con una cirugía, pero Aizé podría perder su magia, permanentemente Tiene que hacerse Tiene que hacerse No vamos a tomar ningún riesgo Ni siquiera pude elegir Ahora soy solo un inútil Gracias a ti Déjame en paz Espera 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 Lo siento No quise No quise hacerlo Por favor, Aizé Por favor, no me odies La curadora, puede tratarlo con una cirugía 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 Gracias por ver el video.